Venga a regresar al partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el número 2 con Facundo Coria. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema. Rumba a su partidor el 6 con Fernando Lema.